Bueno, pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este seminario de patrones armónicos. Mi nombre es Daniel Álvarez y juntos, si ustedes lo desean, vamos a pasar los próximos minutos tratando de explicar uno de los patrones de precio más fiables y sobre todo uno de los patrones que más se suelen utilizar en el análisis técnico profesional. Un patrón relativamente sencillo, sobre todo si uno ya controla bien las extensiones de Fibonacci, que además es capaz de complementar precisamente Fibonacci con velas japonesas y con técnicas que yo creo que la mayor parte de ustedes ya conocen. Y, bueno, pues gracias a todo esto, pues podemos acceder y podemos llevar a cabo análisis y trading en el mercado del Forex de una manera mucho más efectiva. Es evidente que los patrones armónicos, como bien comenta Arturo, pues no tienen un índice de fiabilidad del 100% y mucho menos. Bueno, esto es como todo, es una técnica de análisis técnico y precisamente por eso son especialmente importantes la adecuada colocación de los stops, la adecuada interpretación de las velas, etcétera, etcétera. Los patrones lo que son, como en general, casi todo el análisis técnico es una manera de medir el mejor timing. Al final, en el mercado la dirección está sujeta a otras cosas, está sujeta a la macroeconomía, está sujeta a la realidad de un determinado momento y el análisis técnico lo que pretende es darnos el mejor timing. Para eso, creo que los análisis a través de patrones, como los patrones armónicos, sirven. En cualquier caso, vamos a echar un vistazo y vamos a ver qué es lo que necesitamos o en qué consiste el trading de patrones armónicos. Bien, como cualquier otro tipo de análisis técnico, el trading en patrones armónicos se basa en buscar formaciones que se repiten en los gráficos. Lo vamos a ver no sólo desde el punto de vista teórico en esta presentación por diapositivas que les vamos a mostrar, también vamos a ver algunos ejemplos prácticos de algunos patrones armónicos que suceden en muchas ocasiones en mercado. Dentro de estos patrones hay numerosas reglas, numerosas proporciones, sobre todo números de Fibonacci. Vamos a fiarnos, sobre todo, de al menos un par de normas que sí que creo que deben respetar los patrones armónicos para poder ser considerados como tal en cada caso y después ya sabremos discriminar qué otras normas no son tan interesantes. Por otro lado, la existencia de estos patrones lo que nos marca son zonas de potencial giro. Por eso, entiendo que sea una técnica que tenga y siempre tradicionalmente ha tenido sus seguidores y sus detractores, fundamentalmente porque en gran parte de los casos lo que buscamos son correcciones, es decir, movimientos contratendenciales con objetivos relativamente ceñidos a nuestro punto de entrada. En cualquier caso, hay una disparidad de criterios y es que, bueno, pues también es cierto que hay una cierta subjetividad en lo que a las proporciones ideales de cada patrón se refiere y en ese sentido tenemos que estar muy atentos para saber en cada momento qué es o cuál es el patrón y si realmente merece la pena entrar en ese patrón. Desde luego nos vamos a encontrar patrones que algunos van a ser más exactos, otros menos exactos. Sabemos de por sí que cuanto más exactos sean, pues obviamente más probable será el giro. Si bien es cierto que es muy complicado conseguir que las proyecciones sean completamente exactas al pico. Normalmente vamos a tener una pequeña diferenciación y ahí es donde muchas veces está la diferencia entre un patrón cierto y un patrón aproximado que finalmente no se produce. Lo que buscamos o lo que siempre va a pesar a la hora de elegir los patrones armónicos más adecuados es la concurrencia o la confluencia de distintas proyecciones en nuestro punto de entrada. Lo vamos a ver ahora con ejemplos claros de figuras, pero normalmente vamos a buscar que en un punto en el cual se produce una igualdad de ondas, es decir, en un punto en el cual hay dos impulsos del precio idénticos, en ese punto además concurre o confluye un nivel de Fibonacci importante desde el punto de vista técnico y por tanto un nivel de Fibonacci que nos va a permitir a nosotros ser lo más exactos posibles a la hora de fijar un punto de entrada, porque el objetivo de los patrones armónicos es precisamente ese. Fijar un punto de entrada normalmente con un objetivo de muy, muy corto plazo. Es lo que nosotros pretendemos. En cualquier caso, si estos patrones de cambio aparecen en zonas que pueden ser potencialmente suelos o techos de mercado, porque si bien es cierto que hay patrones armónicos que van en contra de tendencia, en algunas ocasiones pueden ir a favor de tendencia, cobra en especial importancia. Lo suelo decir mucho en estos seminarios, pero es verdad. Normalmente todo el mundo conoce la famosa máxima o la famosa tesis de que la tendencia es nuestra amiga, train is your friend y por tanto tenemos que ir o que intentar ir siempre en la dirección de la tendencia. Pero a la hora de hacer trading, esta verdad tan clara y tan sencilla aparentemente nos invita a una duda y es, bueno, sí, yo puedo ir a favor de tendencia, pero ¿a partir de dónde? Es decir, ¿dónde entro? No vaya a ser que esté entrando, en caso de que la tendencia sea alcista, demasiado arriba, a un precio demasiado alto, o en caso de que la tendencia sea bajista, a un precio demasiado bajo. Precisamente por esto, cuando nuestro nivel de entrada en el patrón armónico concurre con un potencial techo, con un potencial suelo de mercado, ahí es donde nuestro análisis y nuestro patrón armónico cobra una especial relevancia. Comenzamos con los patrones armónicos de por sí, vamos a comenzar con el primero de ellos, la igualdad de ondas. Este es el patrón armónico más sencillo, se repite continuamente en mercado y es que continuamente en mercado vamos a tener dos impulsos idénticos. Al final tener un impulso idéntico es simplemente proyectar el 100% de Fibonacci de un impulso determinado en un segundo impulso, vamos simplemente a medir impulsos, a medir movimientos del precio que van a ser a favor de una determinada tendencia. Es decir, que necesitamos dos segmentos del mismo tamaño, separados por un movimiento menor, en sentido contrario, es decir, separados por un movimiento correctivo. Este es el ejemplo claro de lo que es un AB igual a CD, es decir, de lo que es una igualdad de ondas. Cuando tenemos una igualdad de ondas, y aprovecho para saludar a Javier, que muy amablemente se ha puesto en contacto con nosotros, cuando tenemos una igualdad de ondas, lo que tenemos es precisamente dos impulsos, primero AB bajista, la corrección BC y finalmente un segundo impulso CD bajista. Bien, es en este punto D, este de aquí, donde tenemos nuestro potencial movimiento de largos. Ahí mandan largos, aquí en D, y por tanto tendríamos una igualdad de ondas, un AB igual a CD, con implicaciones alcistas. Lo contrario ocurriría cuando la igualdad de ondas se produce con implicaciones bajistas. En este caso tenemos dos impulsos, es decir, dos movimientos favorables a tendencia del precio AB igual a CD, alcistas, con una corrección que es precisamente el segmento BC, la corrección bajista en este caso, y nuestra entrada en el punto D sería una entrada bajista. Fíjense que lo que pido es únicamente que AB y CD sean iguales, que no es otra cosa que proyectemos el 100% de AB en CD. Al proyectar el 100% de AB en CD tenemos precisamente esta igualdad de ondas. La corrección que hay entre medias, si además es capaz de proporcionarnos un dato adicional, es decir, que nuestro punto de entrada D confluya o concurra justamente con un nivel de 127 o de 161.8 de FIBO, con respecto a BC, es decir, marcando en C el 0 y en B el 100, en D tiene que haber un 127% o un 161.8%, insisto, en C está el 0 y en B el 100, y entonces tendríamos una igualdad de ondas especialmente fiable, porque ya no sólo habría una concurrencia del 100% de FIBO, sino que además de esa concurrencia del 100% de FIBO, nos encontramos con que hay una confluencia de otro punto importante, y es la medición de los porcentajes 127 y 161.8 de BC. Ahí, por tanto, tendríamos una igualdad de ondas. Me interesa este patrón, este primer patrón armónico, el más básico de todos, por una cuestión muy sencilla, y es que a partir del mismo se estructuran todos los demás. Si yo tengo claro esto, que es muy sencillo, no es más que medir dos impulsos iguales, yo lo hago mediante rectángulos, ahora, bueno, pues cuando hayamos visto la teoría les mostraré algunos ejemplos prácticos, bueno, pues simplemente a través de eso, a través de esta medición de dos impulsos del precio, vamos a poder estructurar todos los demás. A partir de ahora se van a ir complicando paulatinamente, pero desde luego este es el más básico y es el más sencillo de todos. Pasemos ahora al siguiente, el siguiente patrón armónico es el patrón armónico de tipo Garley. Este patrón armónico es el patrón clásico por antonomasia, el que todo el mundo que, bueno, pues se ha sumergido, ha buceado un poco en el mundillo de los patrón armónicos, conoce. Porque fue descubierto en 1935, es decir, que ya lleva bastante tiempo, y porque incluye una igualdad de ondas, una B igual a CD dentro de su estructura. Para mí, en los Garleys hay un nivel básico y fundamental que tenemos que tener en cuenta, y es el retroceso de 78,6% de la onda precedente XA. Esa es la clave. Y efectivamente, como bien apunta Arturo, el Garley es probablemente el patrón armónico que mejor funcione, porque quizás es el más conocido y, por tanto, es el más seguido, sobre todo a nivel profesional. No es una cosa, no es un patrón de los clásicos, del análisis técnico, pero suele funcionar muy bien precisamente porque, no siendo conocido desde las personas que pueden creer más o menos en los patrones armónicos, este es el que más índice de acierto tiene, sin duda. Y fíjense, porque en el Garley no me importa perder un poquito más de tiempo, porque es muy interesante y me gustaría que quedara muy bien explicado y muy claro en ustedes. Concurren, para mí, dos elementos clave, o dos reglas clave para que podamos ver un Garley. El primero de ellos es que hay una igualdad de ondas en su interior, es decir, que hay un AB igual a CD dentro del patrón. En el primero de ellos estamos viendo que claramente hay un Garley alcista, y que este Garley alcista se caracteriza porque tenemos este punto AB y este punto CD que son iguales, por tanto, igualdad de ondas. Por supuesto, sí, en efecto, Juanma los hemos testeado para saber que es el más efectivo. Es más, hay otros patrones armónicos, ahora los veremos, son la mariposa, el murciélago, el cangrejo, parece que tiene unos nombres que hacen referencia a la fauna más variada, pero, bueno, en realidad, siendo efectivos, son mucho menos efectivos que este, el patrón Garley tiene un índice de efectividad bastante alto, en torno al 75%, según los últimos test que hemos realizado a lo largo de este año, y hablar de un 75% en un patrón de análisis técnico realmente es una alta fiabilidad. Realmente, realmente interesante. Entonces, primero de los elementos, igualdad de ondas, es decir, que AB y CD sean idénticos. Esto es importante. Tanto en este alcista, es decir, que aquí en D tenemos nuestro movimiento de largos, como en este bajista, es decir, que aquí en D tenemos nuestro movimiento de cortos. Eso por un lado. Pero, por otro lado, nos interesa mucho la onda XA. Tenemos que medir la onda XA. Alcista aquí, bajista aquí. Tenemos que medirla. ¿Por qué? Porque en el momento en el que llevamos a cabo una medición, teniendo siempre en A el 0 y en X el 100, es decir, lanzando el FIBO como se debe lanzar siempre de izquierda a derecha, lo que nos encontramos es con que el 78,6% en ambos casos de retroceso de Fibonacci debe concurrir con el punto D, es decir, con el final de la igualdad de ondas. Cuando el 78,6% de Fibonacci concurre con el punto D de la igualdad de ondas, es entonces cuando se ha dado, para mí, el nivel perfecto de Garley. Si se fijan, en el gráfico hay muchos más niveles de FIBO que son interesantes y, por supuesto, cuantos más niveles de FIBO concurran mucho mejor, porque eso indica que el patrón es más fiable. Pero desde mi punto de vista, es suficiente para entender un Garley con el hecho de que concurran los dos que yo les he mostrado, es decir, con el hecho de que haya una igualdad de ondas por un lado y, por otro lado, un retroceso del 78,6% de Fibonacci con respecto de la onda precedente XA. Si se dan estos dos factores, es entonces cuando tenemos una más alta fiabilidad. Y, como bien apunta Arturo, los pares en los que mejor funcionan son los meios, fundamentalmente, es decir, los cruces del eudo frente al dólar, el cable y, quizás, bueno, el dólar suizo puntualmente, los cruces del yen no suele cumplirse demasiado bien, pero sí que se cumple muy bien también en los cruces oceánicos, es decir, los cruces de las commodity currencies, precisamente el AUC dólar y el Kiwi dólar, se cumple muy bien y en el dólar frente al dólar canadiense, aunque algo menos, pero también se cumple bastantes veces. A mí, desde luego, probablemente en el cruce en el que más me guste llevar a cabo cualquier tipo de análisis a través de patrones armónicos, sean los cruces oceánicos, es decir, el AUC dólar y el Kiwi dólar, probablemente en aquellos en los que hay mayor fiabilidad. Insisto porque me resulta importante dos factores. Primero, igualdad de ondas. Segundo, concurrencia del nivel 78,6% de la onda precedente XA para que se produzca la formación de nuestro Barley. Bien, después echaremos un vistazo, desde el punto de vista del análisis técnico práctico dentro de una plataforma metatradera, formaciones que se están haciendo de Barley hasta ahora mismo en mercado. Antes de eso, vamos a repasar otros patrones armónicos que son algo menos fiables, pero que también debemos tener ahí en la cabeza. El primero de ellos, la mariposa. La mariposa es un patrón clásico, es similar al Barley y también posee una especie de igualdad de ondas en su interior. Lo que ocurre es que, en vez de estar pendientes, obsesionados con ese 78,6% con el que nos tenemos que obsesionar para dar máxima fiabilidad a los Garleys, en el caso de las mariposas, nuestro nivel de obsesión debe ser el 127% de la onda precedente XA. Fíjense ustedes, si no, en esta proyección. Me preguntan por aquí si están grabando esta charla. Me parece que sí. A lo mejor nuestros compañeros de Fixed Street pueden darte respuesta, pero creo que sí que se está grabando. Y por otro lado, Juanma me pregunta si podría repetir los cruces. Por supuesto, Juanma. Verás, los cruces más interesantes para el Garleys son, desde luego, los Mayors, es decir, el Eurodólar y el Cable, los más importantes, probablemente desde el punto de vista de la liquidez, junto a los cruces del Yen. Lo que ocurre es que los cruces del Yen no son de mis preferidos, de cara a llevar a cabo movimientos enarmónicos, pero desde luego los cruces oceánicos, el Ausidólar y el Kiwi dólar, suelen ser los que se comportan desde un punto de vista más noble, o se comportan desde un punto de vista armónico de una manera más noble. Es decir, suelen respetar mucho mejor el trading armónico. Los cruces oceánicos, que yo llamo las commodity currencies, por ser divisas que están muy, muy pendientes de la evolución de las commodities, de las materias primas, entre otras cosas, porque son países oferentes de materias primas, son grandes productores. Sin embargo, los cruces del Yen no suelen ir demasiado bien, a mí no me gusta demasiado, quizás porque son cruces, bueno, pues que tienen un poquito menos en cuenta el análisis técnico y que viven mucho más obsesionados por los movimientos del Banco de Japón o por los datos de balanza comercial, lo deficitarios que sean, la demanda externa que haya, etcétera, etcétera. Esto es aparte, pero en general ya te digo que lo que tenemos que tener en cuenta son sobre todo estos cruces oceánicos. Vamos entonces con la mariposa. Tiene una especie de igualdad de ondas en su interior. No siempre es igual a de ondas. En este ejemplo vemos que puede ser que CD, bueno, pues no sea exactamente igual, no sea una proyección del 100% de AB, pero a lo mejor, bueno, pues lo sean un 127%, que en BC concurra a otro nivel de FIBO. Bueno, eso es menos importante. A mi juicio, si hay una igualdad de ondas y si AB y CD son idénticos, mejor que mejor. Pero además la mariposa necesita otro elemento más y es este 127. Este 127 para mí es el nivel clave. Aquí en el punto D sería alcista y aquí en el punto D bajista. Pero para mí, insisto, nivel de 127, nivel clave para que se pueda producir una mariposa y por tanto para que podamos tener ese movimiento en mercado. Vamos con el murciélago, muy parecido al Garley. Solemos decir por aquí que el murciélago es un poco el hermano mayor del Garley, que ha crecido un poquito más, es un poquito más alto y por tanto, en vez de producirse en 78.6, su movimiento está en 88.6. Si hay igualdad de ondas o no la hay, bueno, si la hay, mejor. Por favor, porque lo que buscamos, y con esto lo que les quiero decir es que independientemente de que aquí vean muchos cibos y muchas reglas, muchos números entre medias, para mí lo importante es que ustedes entiendan el concepto de patrón armónico. El concepto de patrón armónico es simplemente que hay un determinado punto en el cual concurren dos pautas o dos mediciones importantes de cibo. Por eso decimos que es otra manera de interpretar la teoría de cibo en H. Y es, desde luego, venimos de un patrón precedente XA, que es el patrón importante. Tanto en el arcista como en el bajista, la onda XA es la onda importante. Y dentro de esa onda lo que buscamos es un punto, en este caso el punto D, que asuma un número también importante desde el punto de vista cibo. En este caso, el 88,6%. En el Garley era el 78,6%. En la mariposa, el 127%. Bueno, pues en el caso del murciélago, en el caso del VAT, es 88,6%. Y además, si dentro tenemos una igualdad de ondas entre A, B y C, D, mucho mejor. Un nivel que midiendo la corrección BC de entre medias concurra, el punto D, con un 161,8 o con un 261,8, pues también mejor que mejor. Pero esto es secundario. Lo importante es que este 88,6%, que es el nivel que sí o sí se tiene que respetar, de la onda XA con respecto al punto D, en este punto D concurra algún otro factor. Por ejemplo, pues estas mediciones, 161,8, 261,8, etc. Esto es realmente lo interesante. Y finalmente, el último de los patrones armónicos es el cangrejo. Me pregunta, me preguntáis alguna cosa, A, B, igual a C, D, igual es en Pips o igual es en número de velas. Igual es en Pips. Me preguntáis por aquí. Para mí lo importante es la igualdad en Pips. Es decir, desde el punto de vista gráfico, ahora lo veremos con un ejemplo, de todas maneras. Pero la igualdad en altura. Me importa que los dos impulsos sean iguales en altura. No me da lo mismo, me da lo mismo la pendiente. Es decir, el espacio temporal me resulta indiferente. Lo importante es que sea iguales en Pips. Es decir, desde 1,29 a 1,30 y desde 1,29,50 a 1,30,50. Muy bien, pues en ambos casos hay una distancia de 100 puntos. Entonces, perfecto. Ahí hay una igualdad de ondas para mí. Bueno, seguimos con el cangrejo. Me gustaría que nos diera tiempo, seguramente, a ver algunos ejemplos prácticos. El cangrejo también es un patrón moderno. Si se da es bastante exacto. Lo que ocurre es que es un patrón que se da bastante menos en el gráfico. ¿Por qué? Porque exige un nivel de medición del XA mucho más agresivo, del 161,8%. Por tanto, la D está bastante estirada. Yo la verdad es que cangrejos no se ven muy habitualmente, pero la lógica es la misma. La lógica es la medición de XA, esta especie de W en los bajistas y esta especie de M en los alcistas, hasta la D. La D es, obviamente, el punto de giro, y que esta D concurra con algún otro nivel, aparte del 161,8%. Interesante desde el punto de vista gráfico, desde el punto de vista técnico. Por otro lado, también me gustaría apuntar que, para confirmar el giro, necesitamos... No podemos situarnos muchas veces en contra de la tendencia. Si lo hacemos, estamos asumiendo un trading agresivo y, por tanto, tendremos que tener un stop loss y un take profit muy, muy ceñidos. Por tanto, para mí, a la hora de confirmar el giro, o a la hora de entrar, mejor dicho, dos posibilidades. La primera de ellas, ser agresivo, es decir, entrar en el punto en el que concurren, es decir, en el punto D, justamente, que hemos visto, y entrar, bueno, pues, automáticamente y con stop loss y profits muy ceñidos. Pero en caso contrario, en caso de que seamos más conservadores, más prudentes y que queramos confirmar el giro, necesitamos, obviamente, una confirmación, que puede ser con algunas de las pautas en velas japonesas más famosas de giro, de cambio. Puede ser a través de un martillo, las estrellas son menos habituales, pero sí los martillos, las envolventes, que sean capaces de envolver las velas anteriores, las pautas penetrantes en caso de final de la tendencia bajista para subir o cubiertas de las nubes oscuras, que es como se llama cuando ocurre en la otra parte del gráfico y son capaces de penetrar hasta la mitad de la vela anterior, etcétera, etcétera. También, desde luego, que nos podemos valer de indicadores, de osciladores. Es verdad que yo no soy muy partidario de los osciladores en el caso del Forex, porque el Forex es un mercado tendencial y los osciladores, por definición, son indicadores que están hechos para mercados laterales, como pueden ser los índices, pero no el mercado del Forex. Pero bueno, en cualquier caso, una media móvil en un momento determinado nos puede servir para hallar un punto adecuado. Y con respecto a los objetivos, la medición clave, lo vamos a ver ahora con algunos ejemplos, tiene que estar siempre en el retroceso de CD. El retroceso de CD, es decir, de la última de los dos impulsos, dentro de esa igualdad de ondas, ahora lo mediremos con un ejemplo, debe ser la manera de medirlos en cada caso. Vamos a ver, me interesa que vean ustedes algunos ejemplos claros de cómo y en qué situación se produce esto. Por tanto, vamos a ver si logro mostrarles la plataforma MetaTrader y nos ponemos a cazar algún armónico que nos haya interesado. Esta mañana había visto uno interesante. Vamos a ver si consigo encontrar aquí el activo. Parece que no tenemos aquí el boom, porque en el boom había un ejemplo muy clara y un ejemplo muy, muy interesante. Me preguntáis cuántas veces se pudo intentar la entrada en un patrón. Tantas veces como nos de entrada el patrón, es decir, tantas veces como nos encontremos precisamente en nuestro punto de giro. Si son dos veces o cuatro veces, no hay absolutamente un problema. Fíjense cómo, vamos a ver si aquí nos hubiera dado una potencial entrada. Interesante el gráfico de euro dólar. No hay una concurrencia exacta aquí en este nivel. 113, bueno, no es una concurrencia de ninguno de los patrones armónicos que hemos visto, pero simplemente para que se hagan una idea de cuál es la lógica de este patrón nos sirve. Fíjense, euro dólar en cuatro horas, me lo han chivado por aquí, Romero, muchas gracias. Efectivamente, hay un patrón, fíjense ustedes, la concurrencia. No hemos visto el nivel de 113, que es un nivel armónico muy interesante. No es de los más conocidos, por tanto no hay una figura como tal, pero fíjense cómo en este punto, y les voy a marcar la entrada de color amarillo, naranja, para que la vean más clara, este sería nuestro punto de entrada. Fíjense cómo concurre una igualdad de ondas. Por igualdad de ondas me refiero, primer cuadrado azul, después corrección, esta de aquí, y después siguiente cuadrado azul. Y aquí, en este punto, hasta dos veces nos da una entrada alcista. Fíjense, normalmente pongo los objetivos midiendo con otro FIBO CD y fijándome en el nivel 38.2. ¿Por qué 38.2? Porque es de los niveles importantes de FIBO, probablemente el más pequeño, el más bajo, el más prudente. Por tanto, en este caso concreto, hubiéramos tenido la entrada aquí, en el 113, en este 1.27.60 aproximadamente, y nuestro objetivo hubiera estado aquí, en el 38.2 de FIBO, es decir, en el 28.60. Hubiéramos tenido en torno a una figura al alza de objetivo alcista. Fíjense la lógica, es decir, ¿qué es lo que vamos a medir en este gráfico? Pues vamos a medir dos cosas. Primero, una igualdad de ondas, A, B, C, D, hasta aquí, y después vamos a medir la onda XA, que es la onda precedente fuerte, la que se produce justo antes de la B, y que concurre 113 de FIBO, aquí está, justamente con un nivel interesante por producirse la igualdad de ondas. Por tanto, ese es el nivel clave en el que tenemos nuestro punto de rebote. Esta es la situación, básicamente, y esta es la lógica de los patrones armónicos. Obviamente hay que acostumbrar la vista, pero aquí tendríamos uno que se ha producido. Me gustaría mostrarles otros ejemplos. Es una pena que en esta plataforma MetaTrader que me han proporcionado no tenga el boom, porque esta mañana había algo interesante en el boom, pero fíjense cómo continuamente se producen. Estamos en el gráfico de dólar australiano. Y dentro del gráfico de dólar australiano vemos que, bueno, no de una manera exacta, pero casi casi. Tenemos otro nivel lógico, el 77 en este caso, no es el 78-6, donde habría un Garley de enorme exactitud o de gran fiabilidad, pero sí que tenemos otro patrón armónico que se produce. Como ven, estos patrones se producen con gran frecuencia en los mercados, sobre todo en los mercados de Forex. Y tenemos una onda cista, impulso AB, corrección, BC, CD nuevamente, y este punto, bueno, no es exacto, exacto del todo, pero este punto de aquí sería donde acaba el movimiento, lo voy a marcar de color rojo, donde acaba ese movimiento, bueno, pues de la igualdad de ondas, y concurre justamente en el 70,7. No sé si ven la imagen entera, a lo mejor, ahí voy a tener que volver a capturarla, voy a intentarlo. Bueno, ¿la ven ustedes de vuelta la imagen? A lo mejor, yo no sé si se ve totalmente, es, vamos, es la imagen del gráfico del dólar australiano. Si me confirman que se ve ahora perfectamente, ahora sí me confirmáis, perfecto. Bueno, pues fijaos, es simplemente un gráfico de 4 horas de dólar australiano, y lo que me interesa es precisamente que tenemos impulso bajista, medimos el impulso, estando el 100 en la parte de arriba y el 0 en la parte de abajo, y en este caso, donde concurre la igualdad de ondas, es decir, donde concurre el punto AB igual a CD, hay, y ponemos el rectángulo de color rojo, un 77 de Fibonacci. Entonces, al tener un 77 de Fibonacci, también es otro de los niveles interesantes, me fastidia no haberles enseñado justo uno, en el que está justo el 78,6, lo tendríamos en el boom, en cualquier caso, pues si alguno lo quiere ver, que se está produciendo ahora mismo, y a la hora de medir objetivos, lanzamos un Fibonacci desde aquí, y igualmente vemos dónde tiene un punto de 38,2, y como ven, bueno, pues prácticamente al pipo se vuelve a producir. Por tanto, bueno, pues ahí es donde tendríamos nuestra señal, o nuestro objetivo de cortos en este movimiento del dólar australiano. Me gustaría mostrarles alguno más. Vamos a ver si puedo en este mismo cruce, que insisto, es un cruce muy fiable, desde tu vista del análisis técnico. Fíjense cómo lo que mido, no es igual del todo, pero fíjense cómo, voy a verlo desde un poquito más lejos, fíjense cómo lo que mido al final no es, porque esto lo puedo poner un poquito más grande, hasta aquí, y lo que mido es tanto, en absoluto, la altura, perdón, la pendiente, como la altura en pips, lo que me interesa es la altura en pips. Y fíjense en este caso de aquí, concreto, cómo sí que tendríamos algo muy parecido a un Garley, que nos daría nuestro punto de entrada aquí, en este punto. Porque aquí sí que tendríamos una igualdad de ondas, A, B, B, C, C, D, igualdad de ondas sobre 78,6, sobre este 1,027,9 que nos proporciona el gráfico. ¿Dónde mediríamos objetivo? Igualmente medimos el punto C, D, y desde el punto C, D buscamos el 38,2%, que sería precisamente este nivel de aquí. Este 38,2% casi siempre se suele respetar con cierta exactitud. Fíjense que estamos en un gráfico en Aussie, en dólar australiano, que es, para mí, probablemente el activo que, de una manera más brillante, se suele acostumbrar a los patrones armónicos y los suele respetar mejor. En efecto, dos impulsos iguales sobre 78,6% respecto del bajista inicial. ¿De acuerdo? Esto es lo que tenemos. Para poner el stop loss, muy buena pregunta, Juanma, porque siempre hay que marcarse un escenario a la hora de llevar a cabo este tipo de posiciones. Yo lo que recomiendo es que demos un filtro con respecto a nuestro punto de entrada de en torno, bueno, pues 30, 40 puntos en función del money management. Obviamente, si vamos a entrar con 10 contratos de futuro, bueno, pues con una cuenta relativamente pequeña, pues no conviene llevar a cabo un stop loss a 30 o 40 puntos. En caso de que nos equivoquemos, podemos fundir la cuenta. Pero si entramos con prudencia, si entramos con cantidades pequeñas, nos podemos permitir poner el stop a 30, 40, 50 puntos incluso respecto al punto de entrada. Porque muchas veces, como el caso de este garley en concreto, lo que tenemos es un movimiento de pullback, es decir, un movimiento que se va por encima de nuestro precio de entrada con el ánimo, precisamente, en muchas ocasiones, de rascar stops de los más imprudentes y con el objetivo de que las grandes manos fuertes del mercado puedan acceder a un mejor precio a la hora de ponerse, precisamente, en mercado. Entonces, bueno, pues aquí es donde tendría vuestro ejemplo de un garley realiza. Bien, señores, no sé si hay alguna pregunta, alguna cuestión, en caso de hacerla, quedaría encantado de resolvérselas o incluso de buscar algún ejemplo adicional. Si han entendido perfectamente cuál es la lógica de los patrones armónicos, pues para mí estaría satisfecho. Obviamente, se pueden complicar los patrones armónicos cuanto más queramos, pero quería darles esta primera aproximación porque me resulta realmente interesante. Con respecto al target, Juanma, precisamente, ya que empiezas con las preguntas, que me resulta muy interesante, siempre el target mido 32% de CD. CD es el segundo de los impulsos. Y midiéndolo con el 100 abajo y el 0 arriba, es decir, con el 100 al inicio del impulso CD y el 0 al final, marco siempre este 38.2. Este 38.2 de FIBO para mí siempre es el tip profit, siempre es el target que utilizo. Leo me pregunta qué marcos de tiempo recomiendo. Yo recomiendo desde 15 minutos hasta 4 horas. 4 horas para mí es el tope, es decir, no se suele producir con éxito más allá de 4 horas. 15 minutos el tope por abajo, es decir, en un minuto y en 5 minutos quizás sean algo menos fiables. Eduardo me pregunta si no utilizo el ZOOP. El ZOOP, precisamente, es un indicador que se utiliza para patrones armónicos. Veo que estás muy enterado, Eduardo, de los patrones en cuestión. A mí no es de los que más me gustan porque creo que hay muchas veces que se producen patrones armónicos y que el ZOOP no los detecta, precisamente porque si en el ZOOP no hay una medición exacta del patrón armónico al PIPO, pues no te lo muestra. E incluso, muchas veces, bueno, pues lo que ves en el ZOOP parece que siempre ha tenido éxito. Pero es que en el ZOOP, en el momento en el que el patrón armónico no se respeta porque se rompe, bueno, pues lo deja de poner. Con lo cual, bueno, prefiero... Es muy interesante el ZOOP para aquellas personas que no están acostumbradas, pero en el momento en el que acostumbras el ojo, te das cuenta de que es mejor no utilizarlo. Luis me pregunta qué desventaja podría tener los patrones armónicos. Primera, muy clara, la dificultad de verlos. Cuesta mucho acostumbrarse a verlos. Yo tengo el ojo muy hecho, pero la verdad es que son años de práctica. Y en este sentido sí es cierto que no son una figura como los dobles techos o los dobles suelos, que son mucho más fáciles de ver. El ZOOP ZOOP, Javier, es un indicador que detecta patrones armónicos. Un indicador que es compatible para MetaTrader. Si lo buscas en Internet, compatible para MetaTrader, ZOOP, patrones armónicos, te lo encuentras seguro. Más desventajas, Luis, que podrían tener los patrones armónicos. Bueno, no es un patrón armónico que tenga, por supuesto, un 100% de fiabilidad. Por otra parte, como ninguno. Pero, bueno, también podríamos encontrar otra cosa menos fiable, otra desventaja, mejor dicho, y es que no suelen ser muy fiables en todo aquello que no sea Forex. Este es un ejemplo de análisis técnico, un patrón de análisis técnico, que es especialmente fiable cuando estamos hablando de Fx, cuando estamos hablando de Forex. André, y si sí que se está grabando, o sea que lo puedes ver posteriormente. Bien, pues si no hay más preguntas, señores, por mi parte ha sido un placer acompañarles, y bueno, desde luego que seguro que nos volvemos a ver pronto el próximo mes con otro seminario. Muchísimas gracias por su presencia, y para mí un placer. Espero que les haya servido y que hayan aprovechado la charla. Así que, pasen una muy feliz tarde. Un saludo y gracias. Un saludo y gracias.